Yo me llamo Buenas noches Bolivia ¿Cómo está mi Bolivia querida? Muy buenas noches Bienvenidos a Yo me llamo Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Que sea cual sea tu plan Ya sea quedarse en casita o salir después Sabes que primero la previa Va a previar Con nosotros aquí Como este público maravilloso También que viene a vernos noche a noche Ay que feliz estoy No sé hay más espacio, más libertad Cuando girara Y no golpeara a nadie ¿Por qué será no? ¿Cómo está mi jurado lindo? Buenas noches Hola a ver yo elijo con quien empezar ¿Cómo estás? Hola Gris buenas noches Te escuché decir una frase que hoy para mi es genial Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe Si Además previo al día de la amistad Que tenemos que salir a celebrar Principalmente por eso querida Entonces y la fiesta comienza aquí Con los artistas de Yo me llamo Va a ser una noche espectacular Con géneros muy diferentes Y les deseo la suerte a todos Como preesperamos las festejas Desde hoy, sábado, domingo Y ya el lunes ya nos componemos Paulito Unceta ¿Cómo está? Muy buenas noches Buenas noches Gris Aquí contenta también de estar en esta previa Lo vamos a pasar muy bien realmente Y tenemos diferentes estilos de música Así que todo el público lo va a disfrutar Así es El Grinch de la bondad El Grinch de la alegría Nuestro querido Grinch Gandarilla ¿Cómo está? Muy buenas noches Buenas noches Grisel Bueno, encantadísimo de estar aquí de vuelta Emocionado por lo que va a suceder hoy en la noche Así que vamos con todos Estamos completos Solo falta saludar a mi público ¿Cómo está el público maravilloso? Me huele a venganza ¿No falta nada o falta? Nadie Yo no soy vengativa No lo soy Ayer me encerraron No dejaban entrar Comenzó solo mi colega y amigo Rodito Y dijo que no se sentía mi falta Yo no Yo sí siento su falta Por eso, por favor, pido Que esté aquí a mi lado Porque si no, no me siento igual Enseño a ser persona superior ¿Me entienden? El perdón No la venganza Aquí quiero que esté a mi lado Ahí, ahí Calladito te ves más bonito ¡Qué belleza! Nunca había disfrutado tanto en la compañía como ahora Calladito ¿No? Todo lo que yo diga ¿Sí o no? Sí Bien, bien Cada vez te veo más chaparrito ¿Y en qué? Parece que yo crezco así Que estoy más alta Y mira, aquí tiene cabello todavía ¿No? ¿De cuántos años será? Bueno, Rodiquito ¿Cómo vamos a empezar este show esta noche? Les cuento que muchos artistas se van a presentar Sí, por supuesto Sí, yo también ¿Sí? ¿Ansiosa? ¿No? Sí, bueno Pero hay que trabajar, Rodico Es bien Espírate un día en la casa Hoy día se queda usted a cuidar al hijo Y además que Yo trabajo aquí Hágame el favor Soy yo No, un ratito Suélteme ya ¡Orteche! Pero el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Rodico, por fin llegas Memoria de... ¡Sacen esta cosa! ¡Sacen esto! ¡Sacen esto! ¡Sacen esto! Se trajo la cartera de la novia, por lo visto Pero el mundo me importa poco Pero yo no ¿Le hace cargar la cartera ahora usted? ¿Eh? Igualados estos que no lo reconoce uno Gracias, amiga No, el contrasieta Aquí la señorita ¿Qué le pasa a usted? Oiga ¿Esto qué? No sé esto ¿Por qué has traído, Gary? ¿Qué te pasa? El ronico es irreemplazable El colpo ya esto Un absurdo Mira, amigo, cómo te quieren hacer Eso jamás te haría a ti, por ejemplo Mira, amigo, cómo te quieren hacer ¡Buenas noches, Bolivia! Se hubiera sabido que a mí le gustaba que lo traten Me hubiera dicho ¿Cuál que lo traten? Me hacía cargar mi cartera Y es mía, eh No soy ningún testigo de Jehová Ni nada de eso Lo que pasa es que uso de esta para Para llevar mis cositas Y no me dejaban entrar Porque supuestamente Aquí en los guardias Dijeron, no Una señorita dio la orden De que usted no entra hoy Paula, te pasas ¿Cómo pues vas a dar esa orden? A ver Yo necesito de ronico para trabajar Nada que ver Él siempre se enloquea Todas las noches Dice, ay, la luna Pero cuando entraba Escuché chaparrito Más pelo ¿Qué era eso? Te pasas, Neil Solo porque ronico A veces no te saluda como quieres No es para que le andes diciendo así Yo te dije Esa que usted me entrañaba Esa que es mucha hipocresía aquí, amigo A ver A ver Usted va a dudar de mí ¡Jamás! ¿Cómo? ¿Lo extrañaba o no? ¿Qué le extrañaba? Jamás dudaría de Cristal Quiroga ¿Cómo se le ocurre que voy a... ¿Podemos revisar lo que lleva un hombre en su cartera? No podemos Revisemos A ver ¿Qué lleva un hombre en una cartera de hombres? ¿Gafas? Gafas Gafas vacías Ya las perdió Para variar las perdió Están vacías ¿Lens? ¿Uno lentes ahora? Sí, uso lentes A ver Pongas Pasa que leo mucho El mundo me importa poco Lentes ¿Qué más? A ver Lentes Gafas ¿Qué más? ¿Vos? Espera Espera ¡Date la mano al tontero! Grigel, estás pellizcando Ya ve, ya usted Ya, ya ve Espera A ver qué más Plata para variar nada Polirio 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 para salir en la serie Porque hay que ir Polirio nunca sale Sí, y lo más importante Lo más importante Audífono Audífono Bien Con esto puedo trabajar Audífono Y sobre todo ¿Qué? Las llaves De mi cueva De su cueva Y plata Billetera Kleenex Rimmel ¿Qué más le vamos a las mujeres? Mire Exhorante perfume de cartera Mire desde que llega Qué prácticos son los hombres Cinco cositas ya tiene todo La mía tiene 33 cosas Hasta el ratón ya puede encontrar Plata no me queda mucho Porque llega el fin de mes Y usted me dice Ya, Ronico Ya, te toca ¿Qué voy a hacer? Pues ya ¿Cómo voy a hacer? Hacete ver Bueno, Ronico Bienvenido La verdad Usted y yo Nos complementamos aquí Así es como fuiste Bueno, para no dejarme entrar Ahora vas a venir a servirme Gladys fue el que trajo Estas siluetas Que nada Sí, qué bárbaro Se ve mucho mejor ahora Que antes con estas siluetas Yo no puedo decir lo mismo Porque sería autoalabarme ¿No es cierto? Déjeme saludar bien Déjeme saludar bien al país Buenas noches, Bolivia Estamos felices Estamos contentos Qué lindo Que me quedan los lentes Vladys Mire, ya me prestan las corbatas No me puse el lente Estoy cada vez más elegante Igual que usted Se ve todo un intelectual Muchas gracias Querido Un intelectual Dio, Vladimir Que hay modelos más chiquitos ahora Claro Porque uno prueba Así uno suyo ahí Sí, quiero unos redondos Le cuento Ah, bueno Esos con ojitos Para que se duerma Que nadie se entere Bueno, Ronico Contémosle a la gente también Quienes cantan hoy Porque hoy es llena Sí, señores Tremenda noche Que vamos a vivir hoy Pero antes de eso Mi querida Grisel Déjeme decirle Que el video De mi baile Chocarún 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 Tiene más de 50 mil Reproducciones Así como se lo escucha Y 204 mil De alcance Si yo nomás Hoy día lo he vuelto a repetir Y vuelto a repetir Porque una cosa Es vivirlo aquí Y otra cosa Es después Ver el video Bueno, vamos a empezar Bueno, vamos a empezar ahora Porque ya Es que si es Si el cuerpo lo sabe Y vamos a ir a celebrar La amistad Vamos a ir a celebrar Qué lindo que está el público Esta noche Muchas gracias Esta noche Ha llegado el momento De arrancar Grisel Porque los artistas Están fatigaditos Es viernes Y quieren lucirse esta noche Tenemos a David Bisbal Correcto Maluma Correcto El Puma El Puma Rodríguez Y Calimba Calimba Correcto Arrancamos entonces Una vez Póngase cómodo Donde quiera que se encuentre En cualquier parte del país Porque vamos a arrancar Con música del ayer Está preparado acá Ahora es más positivo que nunca Confía en él mismo Y quiere sorprendernos Una vez más A nosotros Y por supuesto Al riguroso curado Señoras y señores Viene al escenario De los sueños El señor José Luis Rodríguez Sueño conmigo